Bueno, bienvenidos una vez más, un viernes más, una semana más al Club de Lectura Don Quijote Rockstar. Como estas últimas tres semanas, hoy vamos a hablar de Scorpio City. Estas tres semanas les hemos dedicado un muy, muy buen tiempo para abordar esta obra. Hemos estado hablando de todo un poco. Yo creo que nos hemos detenido con el tiempo necesario para abordar todos los aspectos que de pronto pueden intervenir. En la interpretación de la obra, que es un poco lo que queremos, ¿no? Aquí queremos disfrutar la obra, queremos, por supuesto, leerla, pero también interpretarla un poco. Queremos saber qué perseguía de pronto el autor o qué era lo que él pensaba que estaba creando, ¿no? De pronto un poco todo esto es lo que perseguimos cuando leemos un libro. Y pues, como les comenté la semana pasada, esta semana es la lectura final. Ya la próxima semana no tendremos material de lectura. Yo estoy preparando una actividad para dentro de ocho días, por supuesto, involucra la lectura. Pero material de lectura no vamos a tener para la próxima semana. Para la próxima semana, pues lo que les digo, tendremos una actividad. Esto sobre todo es como para que los estudiantes tengan este espacio del primer corte, tienen las materias encima. Y pues la idea es dar como este espacio para que no tengan como una lectura extra que hacer dentro de la semana. Entonces, por eso, digamos que nuestro cronograma nos indica que la próxima semana, pues, no vamos a tener como tal una obra. Pero ya para la tercera semana de septiembre sí vamos a tener lectura. La idea es que el día de hoy también vamos a elegir con cuál lectura arrancamos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. La idea entonces del día de hoy es, pues, dar cierre a Scorpio City. Para algunas personas de pronto va a ser un poco triste que terminemos con Scorpio City. Para otras personas no tanto, probablemente estarán celebrando que terminamos esta novela, ¿no? Veremos a ver qué opiniones suscita, qué opiniones despierta hasta ahora. Pero antes de que entremos en tema y demás, me gustaría saber si esta semana se conectaron a la lectura en voz alta, si pudieron terminar el libro. Solamente quiero saber si lo pudieron terminar, si se conectaron a las lecturas, si creen que, si consideran que este espacio de lectura en voz alta, lectura compartida, debería como continuar. Jenny, ya luego nos está diciendo por el chat que sí lo terminó. Muy bien. Un aplauso. Me encanta leer eso. Y ella nos comenta también que solamente pudo estar en la primera lectura. Bueno, no sé qué opinan los demás. Además, si les han gustado estos espacios, si creen que, digamos, posibilitan y facilitan el proceso de la lectura. Isaac Cruz nos dice que sí. Genial, me encanta con esas muchas, muchas sí que está poniendo. Esta semana tuvimos un lector invitado, ¿no? Aquí presente también. Eider nos colaboró con la lectura. Y pues tuvimos dos sesiones. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más pudieron por ahí terminar el libro? Ya Jenny nos dice que lo terminamos. Para quienes asistimos a las lecturas en voz alta, pues lo leímos todo, ¿no? Ya esta semana completamos las 107 páginas. Lina nos dice que terminamos y que si no hubiera sido por la lectura en voz alta no lo hubiera leído. Ah, bueno, entonces eso es una muy buena referencia, ¿no? Como que las lecturas ayudan. En especial, bueno, aquí con el caso particular de Lina que siempre nos ha comentado su animadversión por Scorpio City, por el autor. Listo, ¿no? Pues de veras me interesa muchísimo siempre conocer esta, sus opiniones y demás, pues para poder seguir construyendo estos espacios y poder hacerlo siempre de la mejor manera. Ustedes saben que lo que más me gusta es, pues es ofrecerles a ustedes cosas, servicios, lecturas de calidad, ¿no? Que sean pues de su agrado sobre todo. Bueno, muchísimas gracias para todos quienes participaron y demás. Mi idea, pues el día de hoy es iniciar con leyendo el final de la obra. Es lo que quiero que hagamos. Esta vez invertí un poco el asunto de la lectura en voz alta. Siempre viene como hacia la mitad de la sesión. Pero hoy quiero que iniciemos leyendo el último párrafo, lo último que nos presenta Mario Mendoza dentro de la obra. No, 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 no vamos a leer el epílogo, sino lo último, lo último, el cierre final, aunque bueno, eso es redundante, el cierre del libro, ¿vale? Entonces, no sé, ustedes, alguien aquí, algún voluntario que quiera leerlo o como siempre lo leo yo, ustedes me irán. Rápido por el chat o el micrófono abierto, yo leo o léelo tú. Bueno, el silencio otorga, entonces voy a leerlo yo. Ah, por ahí voy. ¿Algún se ha olvidado? No, 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 que yo pueda leerlo tranquilo. Ah, ok. Listo, bueno, entonces aquí voy. Entonces, reitero, esto es como el párrafo final con lo que cierra la historia de Leonardo Sinisterra. Leonardo Sinisterra estuvo así, tirado en un rincón de las criptas del subsuelo de la ciudad durante muchos días con sus noches. Tuvo accesos de pánico, lloró y suplicó un final menos aterrador y más decoroso. El hambre y la sed lo debilitaron hasta convertirlo en un cuerpo inmóvil con la mirada fija en el vacío. En sus últimos accesos de lucidez, pensó en Isabel, en cuanto le hubiera gustado compartir a su lado una vida de amor y de amistad. La veía sonriente, soltándose el cabello en un atardecer rojizo acariciado por una brisa suave y delicada. Después las alucinaciones y el embrutecimiento le impidieron pensar o imaginar razonablemente. La muerte le llegó como una bendición, como un soplo de alivio que lo liberaba de una existencia que se había convertido en una pesada carga cuyo desenlace era en realidad una humillación y una tortura. Vio una luz blanca que se acercaba a él y lo cobijaba con candor y ternura. Cerró los ojos y se dejó colmar por esa luminosidad plácida y maternal. Y fin de la historia. Ahí termina Scorpio City. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal ese final? Ahora sí, yo quiero que me comenten un poco si les gustó o no les gustó el final. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Yo quiero escucharlos. O bueno, leerlos si es el caso. Ok, yo los espero. A ver, le cuento. No, no me leí toda la hora. Ay, qué pena, Camilo. No me leí toda la hora, pero escuché, o sea, alcancé a gastar más del 30%. Respeto los que no les gusta Mario Mendoza, pero al leerlo podemos ir a sitios que nunca pensaríamos que íbamos a ir o que vamos a ir. ¿Qué hace? Por medio de la lectura él nos lleva y hacemos el recorrido. Yo creo que lo que cuenta Mario Mendoza con la historia de este joven, yo creo que a mucha gente le ha pasado y que se ha perdido no solamente por cuestiones de mujeres, sino por la droga y que se encuentran allí. Y no hay quien cuente eso, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé si han leído el libro El coleccionista de lágrimas. Es algo, o sea, es otra forma de escribir que nos cuenta la vida que hubo en el holocausto. Entonces, yo diría, no, es que para leer eso ya pasó, eso trae recuerdos tristes, pero hay que saberlos, hay que conocerlos. Y lo que hace Mario Mendoza con este tipo de lecturas es darnos a entender que fuera de que hay una parte bonita, también hay una parte fea, oscura, que también está en nuestra Bogotá, ¿no? Esa es mi opinión, pienso, no sé. Muchas gracias Isaac, sí, no, yo creo que esto también nos deja, nos deja ver un poco como los gustos de Isaac, ¿no? Ver la historia no contada, todo lo que no nos dice en la historia tradicional, y probablemente sea muy cierto, está, está, el valor de pronto de este, de esta obra es lo, lo oculto, lo que nos está mostrando. Muchas gracias Isaac. Voy a leer aquí en el chat lo que nos, nos dice Jenny Villalobos. Dice, me gustó la trama del libro, pero al final fue estilo las historias del papá de la película de los Croods, y murió. Creo saber a qué se refiere, si han visto los Croods, ¿no? Cuando el papá está contando las historias, sí, yo también concuerdo un poco con esa idea de que la muerte de Sinesterra fue un poco, un poco sorpresiva. Luz Marino nos comenta que deja un fin como indeterminado un poco, ¿no? También probablemente sí, si sea así, sí lo miramos desde otro punto de vista. Muchas gracias Jenny, creo que Ider también nos quería comentar algo. Micrófono abierto. Y no nos dijo nada, bueno. Ya, 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 perdón. Ok. Me quedaba la duda, era, porque, digamos que la historia lo cierra como que él no, él se fue al parque y se acostó y ya, o sea, como que murió porque murió. O sea, no, no vi una causa realmente de muerte, sino justamente lo que decían también en el chat, como que, y murió. Ok, pero aquí hay algo más, ¿no? Él no solamente llegó al parque y murió, ahí explican todo lo que murió. ¿Alguien recuerda qué pasa? Sí, yo. A ver, Lina, cuéntanos. Pobrecito, le tocó una muerte muy fea. Se rompió no sé cuántos huesos después de caerse en esa alcantarilla, y los bomberos lo encontraron días después. Ajá, sí, señorita, es eso. El asunto es que él está escapando porque lo están persiguiendo, se presume que es la secta esta, lo tienen rodeado y él prefiere como intentar escapar por las alcantarillas, y pues es muy desafortunado, él se rompe una pierna, él se rompe un brazo, creo que también las costillas, y pues él no puede salir de las alcantarillas. Y ya, pues, nos enteramos en el epílogo, pues, de cómo fue que encontraron el cadáver de Leonardo Sinisterra, ¿no? Pero bueno. Sí, creo que me faltó ese tema. Ok, ok. Probablemente fue el momento en el que, no, pero sí, todos estuvimos conectados. Bueno, no sé qué momento fue. El caso. Antes de que continuemos con esta tanda de impresiones, antes de que continuemos con esta tanda de impresiones, me gustaría que nos vayamos a Mentimeter, a menti.com, esta es como mi herramienta este semestre, creo que me ha gustado bastante cómo funciona, y respondamos algo que ustedes saben que a mí me encanta conocer su experiencia, y pues ya sabiendo, digamos, como esta es la última sesión que vamos a hablar del libro, me gustaría muchísimo que nos cuenten su experiencia de lectura con este libro. Entonces, vayan a menti.com y utilicen el código 7197595, y pues me cuentan muy rápidamente cuál fue su experiencia de lectura. Eso es, digamos, una de las cosas que también quiero que me cuenten el día de hoy, ¿no? Les comento. Ya lo puse en el chat, Jenny Villalobos, Jenny, menti.com, y el código también está allí. Porque sí me interesa mucho, quiero saber, quiero leerlos, quiero como meterme en sus cabezas un poco mediante sus palabras y saber qué les pareció el libro, o no solamente qué les pareció, cuál fue su experiencia con el libro. Mi experiencia fue positiva porque aprendí que me gusta la novela, mi experiencia fue muy positiva porque descubrí que a otra Bogotá, a una Bogotá que yo no conocía, o mi experiencia fue totalmente mala porque jamás pude entender qué estaba pasando en el libro, o mi experiencia es mala por, bueno, por las razones que tenga, ¿no? Entonces, sí me gustaría como que ingresen y me cuenten allí en menti.com cuál fue su experiencia de lectura, lo que quieran contarme de su experiencia con la lectura, aquí lo vamos a tener, lo vamos a leer, y a partir de estas experiencias, pues nosotros podamos empezar como a hablar un poco de todo lo que hemos leído, porque pues hoy es la conclusión, hoy podemos hablar de todo el libro, de todo, de toda la experiencia que hemos tenido con este material. Esto es lo que quiero que hagamos. Entonces, veamos, parece que todavía no hay respuestas, bueno, supongo que están escribiendo sus respuestas, entonces, nada, me toca, es como paciencia, ¿verdad? Mientras tanto, mientras van contestando, ya tenemos una respuesta. Quiero que vayan pensando en ciertas cositas. Esto sí lo vamos, digamos, como a enfocarnos un poco hacia lo que fue el final del libro. Piensen, por ejemplo, en si todas las preguntas que nosotros tuvimos, o las preguntas que se abrieron a lo largo de nuestra lectura, se resolvieron, o si quedó algo sin resolver en el libro, quedó algo sin resolver en el material, en la novela, algo quedó sin resolver, pregúntense eso, para que podamos discutir esto. También que nos preguntemos como si les gustó o no les gustó el desenlace de todos los personajes. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de, no solamente de Sinisterra, hay otros personajes allí con los que también nos encontramos con el final? Entonces, ¿este final les gustó para estos personajes? Que también, también piensen un poco como si los hechos, los acontecimientos, todo lo que ocurrió fue veraz. Es decir, ¿eso podría pasar realmente? ¿No? Tenemos una escena bastante hollywoodense, una parte en donde están estas gentes armadas, hasta los dientes de armas en el cartucho. Ese tipo de cosas podrían pasar. Es un poco, es realista, es, o sea, uno lo podría creer. Eso es lo que quiero que piensen. Y no solamente eso, ¿no? Todo lo que leímos esta semana y todo lo que ocurrió a lo largo, pues, del libro. Y la última pregunta que quiero que tengan con ustedes es, si, y pues para poder, digamos, responderla ahorita, si les, si, si pueden encontrar una relación entre el título del libro, ¿no? Scorpio City y el contenido. Esa es como una de las cosas que también quiero como preguntar, son las preguntas que yo me he hecho. Ahora, si ustedes tienen preguntas, también las podemos explorar, ¿no? Porque, pues, estas son las preguntas que yo me hago cuando, cuando estoy preparando la sesión del club, pero me encantaría saber si ustedes tienen preguntas, ¿no? Aquí Aider nos comentaba, bueno, yo no entendí el final. Y entre todos, pues, como que dilucidamos un poco qué pasó allí. Entonces, me encantaría, pues, mientras van contestando aquí, si tienen alguna pregunta que de pronto podamos solucionar entre todos, o si quieren comentarme o ayudarme a responder las preguntas que les estaba planteando. Ya saben, por el chat o, pues, abriendo el micrófono. Por supuesto, siempre voy a preferir que me ayuden con el micrófono para yo poder también tener estos lapsos de descanso. ¿Listo, Lina? ¿Quieres responder las preguntas? Adelante, por favor. Una por una, porque a veces me olvidó todo. Ok, entonces, empecemos. La primera es, ¿los hechos o todas las acciones que vimos de los personajes son veraces? ¿Los podríamos creer que pasan, que podrían llegar a pasar en el plano de la realidad? Sí y no. Hay cosas que sí definitivamente pasan y es algo que vemos todos los días. Por lo menos la parte en que Sinisterra le... La única que no me pareció fue Sinisterra consiguiéndoles armas a todos los del cartucho es como una sola persona tiene un enlace tan grande para conseguir tantas armas. Como que, bueno, está bien. Digámosle que es por el bien de la historia de volver a alguien loco a punta de drogas. Yo creo que sí se hacía y se hizo por mucho tiempo y de pronto aún se sigue haciendo, no lo sé. Entonces, sí. Y Bogotá, bueno, para mí sigue siendo algo muy así. Digo yo, sigue siendo muy... Bueno, no solo Bogotá, Colombia como tal. Sigue siendo corrupta, llena de muertos, lleno de víctimas, de personas como, bueno, el señor todopoderoso que se salen con la suya todo el tiempo. Entonces, creo que sí. Listo. Siguiente pregunta. Esto es como un quiz. Y lo bueno es que aquí no hay preguntas, respuestas cerradas, ¿no? ¿Quedó algo sin resolver dentro del libro? ¿Alguna duda que, digamos, bueno, pero nunca nos explicaron qué pasó acá? No, sin resolver, no. Yo digo que hubo partes que eran necesarias. Sigo diciendo que esa radionovela era totalmente innecesaria. O sea, chévere que nos digan que a Sinisterra le gustaba, pero porque nos tenemos que, no sé, fueron más de cinco páginas de cosas que no se necesitaban. Pero como tal incógnitas, ¿no? Creo que todos se murieron al final. Bueno, eso parece entonces una obra de Hamlet. Bueno, sigamos. ¿Qué tal el final de los personajes, no? Bueno, ya hablamos aquí, de pronto el gran spoiler para quienes no han terminado el libro. La muerte de Sinisterra, listo. Empezando por esa. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con el final de González? ¿Con el final de Celia? Bueno, con el final de varios personajes que por ahí nos mencionan. Pues, lo que digo, como que todos terminan muertos y, bueno, si eso pasa aquí en este país, porque si uno abre la boca, pues entonces se le llena de moscas. Pero la muerte de González se convirtió en un guerrillerito, un paramilitar, se podría decir que en ese momento era la limpieza social la hacía él, entonces pues en parte se merecía su final. Y Celia, pues, era un cabo suelto, entonces obvio la iban a matar. No sé, creo que al final, el final de todos estuvo bien, todos muertos. Ok, no se merecía en otro final. Y aquí vemos como una postura casi política de lo que nos está comentando Lina. Listo, yo creo que la última pregunta es como la que una de las que más me interesa también conocer es ¿qué relación tiene el título con todo lo que pasó dentro de la obra, no? Scorpius City, todo lo que ocurrió. La verdad, a este punto no tengo ni idea. Sigo pensando, signos tenían algo que ver, pero no tengo ni idea, porque es el título. Pero entonces, ahí sí que hay una incógnita, ¿no? Porque Scorpius City, entonces sí hay una incógnita todavía. No sé si ni se rara Scorpio. No sabemos. Ah, no, él era Capricornio. Creo que sí. Él era Capricornio. Ah, entonces. Él le dice a Celia. Al apóstol. Que él es... Ah, bueno, a alguno. Sí. Ah, la apóstol también muere. Sí, por eso todos se murieron. Entonces, pues, buen final para todos. Listo, Lina. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Ah, bueno, quiero decir algo ya que hablo de mi animosidad. Ok, ok. Los últimos dos capítulos, geniales. Muy, muy buenos. El resto del libro lo sufrí completamente, pero los últimos dos capítulos me pareció genial. Incluso el narrador creo que ayudó un poco más cuando él estaba teátrico. No sé, como que tiene más sentido ese narrador y después volver a cambiarlo. Eso sí tiene, no sé, para mí tuvo sentido en los últimos dos capítulos. Eso le resonó, me gustó. No, pues, es para mí, como digamos aquí moderador de este espacio, me encanta eso. Que a pesar de que hubo cosas que no nos gustaron, pues, wow, en medio de todo esto, pues, sí encontramos algo que fue de nuestro agrado. Entonces, chévere, para mí es ganancia, Lina. Muchas gracias. No sé, si alguien más nos quiera compartir su experiencia, o pues nos vamos ya con las respuestas. Solamente respondieron, pues, cuatro personas en el Mentimeter. Nada, pues, vamos a ver qué nos comentan de su experiencia lectora en Mentimeter. Ah, no, pero antes aquí hay un comentario. Nos dice Jenny que cuando estaba leyendo la visita del doctor, ella se imaginaba que Sinistira iba a llamar o algo así. Yo también pensé que iba a pasar algo. Yo esperé hasta último momento que la radio encontrara como una función. Y, pues, bueno, el libro sí nos dice un poco como por qué menciona la radio, si lo menciona así como muy de pasada, pero también considero que de pronto no satisfizo las necesidades que teníamos como lector de que tuviera una función un poco más importante, ¿no? Entonces, sí, yo también, como Jenny, esperaba que algo pasara en esa emisora, que Sinistira contara su caso de alguna forma. Qué lástima que no fue así. Bueno, ahora sí vamos a ver nuestros resultados. Ok, nos dicen reflexión. Por un lado, la experiencia de lectura fue una experiencia de reflexión. La experiencia también fue como sentirse bogotano. Aquí nos comentan como, me imagino que reconectarse con la ciudad. Nos comentan aquí que la experiencia en un principio fue totalmente tuortuosa. Esto no puedo casi imaginar quién lo escribió. Solo hasta los últimos dos capítulos, ya sabemos quién es, pude apreciar una historia que me gustaba, aunque también tiene unas partes en las que se ve un protagonista muy poco desarrollado. Ok, sí, ya digamos esto es anónimo, entonces no vamos a decir quién es. Mi experiencia fue muy buena. En definitiva, es mi generalitario favorito. He leído varios libros, no muchos, y sin duda me animó a seguir leyendo. Esto me encanta, este comentario, porque la experiencia entonces fue muy positiva. Bueno, entonces, no sé, ¿a quién más le gustaría participar sobre las experiencias que nos están compartiendo acá o sobre las preguntas que nos están haciendo? Bueno, o que yo les comentaba. En el chat nos dice, Eide, Scorpio City es un nombre del burdel donde el escritor conoce a Celia en el epílogo. Ok, listo, sí, yo no me acordaba de esa parte y tiene toda la razón, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué la novela lleva el nombre de un burdel? Esa pregunta también es chévere. ¿Por qué? Ah, Eide, que de pronto fue como quien se animó a respondernos la pregunta. Lina dice, no, ¿cómo así que no? No entiendo ese no. Ah, perdón, es que no, ese no era el burdel. El burdel se llamaba diferente. Ah, no me acuerdo. La verdad, la verdad, estoy corriendo a revisar. De acuerdo. Dime, Cindy, estás hablando, ¿verdad? No, sí, pues al principio era que estaban matando a todas las personas, pero no voy a tener el nombre del burdel. Bien, como Cami, me acuerdo que en el epílogo dice que ella está saliendo de un burdel que se llama Scorpio City. Sí, pues vamos a... Sí, espérenme, ya les digo exactamente. Lo que pasa es que efectivamente el nombre del burdel que dicen en el libro es diferente, pero el del epílogo sí es Scorpio City. Está en la fecha de enero 22. Ahora la puerta del cabaret es Scorpio City. De ahí en adelante. Página 125. Sí, señor, sí, señor, tiene toda la razón. Listo, pero... Entonces, listo, ya, salimos, digamos, de la duda. Scorpio City era un burdel dentro de la historia, o el burdel donde el escritor se reúne con Seria y es allí donde le cuentan la historia. ¿Esto cómo qué implicaciones tiene? ¿Qué es el libro entonces? Y lo que yo les decía también en el chat, al comienzo decían que, cuando estaban preguntando como los signos zodiacales, y creo que el González le dice, no, ella, hay muchos de signos Scorpio, la mayoría son de signos Scorpio, Scorpión. ¿Y eso como qué nos quiere decir con esas pistas? Yo no sé, yo estoy preguntando porque tampoco sé. Yo lo veo como simplemente como datos, detalles que es esto, pero pues... O sea, en realidad, ¿no existe una relación directa entre el título Scorpio City y la hora, de pronto? ¿O solamente fue como algo azaroso? ¿Pensaríamos? No, yo creo que le dio importancia y le colocó ese título es porque todo arranca desde allí, donde este policía no vaya y hable con la prostituta, pues no había habido libro, porque supuestamente el libro se escribe esa razón de la experiencia que le da a ella y todo lo que vivió. Entonces yo creo que por eso es que le colocan el título. Sí, yo también creo que, yo también comparto esa idea, ¿no? De pronto pues se llama Scorpio City porque pues el libro fue escrito allá, o la idea del libro nace ahí, ¿no? Podría ser. Pero también hay una cosa en la que yo he estado pensando, y esta es como, bueno, antes de dar mi teoría, mi idea, de por qué el libro se llama de pronto así un poco, o no sé, ¿alguien más tiene algo que digamos relacionado con por qué se podría llamar el libro así? Mientras que alguien nos cuenta, voy a mirar aquí que dice en el chat, bueno, Edir nos estaba diciendo justamente que hay muchas mujeres con el signo Scorpio, y Lina nos dice que, ah bueno, se trata de una historia de trabajadores sexuales. Listo, no sé, ¿alguien tiene alguna otra teoría de por qué el libro tiene este nombre? Bueno, yo les cuento mi teoría, esta es solamente una teoría, esto lo pensé desde que leímos justamente la reflexión del apóstol, el apóstol nos dice que el signo Scorpio es el signo de las mutaciones, es el signo de la energía, es el signo casi como de los elegidos, ¿no? Y de alguna forma, pues, este Scorpio, bueno, el Scorpión, podríamos tomarlo como esta analogía del Scorpio, ¿no? En el título Scorpio City, y podríamos pensar un poco como que Bogotá, o esta es una idea que tendría Mario Mendoza en su cabeza, pensando a Bogotá como la ciudad de los elegidos. Esta es mi idea, esta es mi idea, suena, es como, yo sé que puede sonar un poco estrambótica, pero es mi idea, de pronto la idea de Mario Mendoza era mostrarnos la Bogotá de los elegidos, una Bogotá que de pronto no encontramos, que no nos narran muchas veces, o en la que ocurren hechos que pensamos que no pueden ocurrir acá. Nosotros no nos imaginamos una balacera en el cartucho, ¿cómo nos vamos a imaginar esto? Es un poco como salido de nuestra... ¿Puedo hacer una pregunta? O en mi percepción, Lina nos dice que ella sí se lo imagina, señor, claro que sí. El signo Scorpión, ¿de qué fechas a qué fechas va? Es noviembre, creo que es de mitad de octubre a mitad de noviembre. Ajá, más o menos. Todos los Scorpiones normales, por cierto. Sí, no, lo pensaba... Generalización. Lo pensaba más por el cumpleaños de Bogotá, que de pronto fuera por la fecha en la que se fundaba la ciudad, pero no coincide. Entonces no. No, no alcanza. Ok, bueno, esa también podría ser una buena idea, teníamos que revisar ahí como... Bueno, pues no sé si las fechas nos alcancen. Ah, bueno, Lina nos dice que ella sí se imagina, y que pues que las balaceras al estilo la novela ocurren todos los días, en cualquier barrio. Bueno, yo no he estado en una balacera de ese tipo. Por supuesto, yo creo que para quienes vivimos en estas zonas apartadas, pues sí hemos tenido esta experiencia de escuchar disparos en alguna oportunidad, pero no al estilo Scorpio City. Pues a eso me refería cuando decía de que de pronto esta escena es bastante hollywoodense, los habitantes de calle, todos armados con sus metralletas, dependiéndose de la limpieza social. Eso me parece como difícil de creer, pero justamente probablemente eso es lo que quiera contarnos Mario Mendoza, hechos que la ciudad también puede ser escenario para este tipo de hechos. ¿Alguien tenía el micrófono? De hecho, creo que si no estoy mal, nuestro compañero Will, Will Marten, ya una historia, algo por el estilo, ¿no? Will no está hoy conectado, él se disculpa con todos quienes están presentes, pero pues tiene una labor urgente que cumplir. Sí, pero si no sé mal, él tenía una historia relacionada cuando él prestó servicio que era muy parecida. Ok, eso es algo que deberíamos como saber, si de veras estas historias no son del todo ficción. Yo también tengo entendido que alguien está hablando. Tengo por conocimiento de causa que no es ficción. Hace muchos años yo vivía en un barrio que se llama Pérez, y ese barrio era, de verdad, es una cosa impresionante, de dañeros, de la minería y eso, era una cosa impresionante. Y como en una semana, sin mentir, se escuchaban los tiros todas las noches y todos los días, aparecía gente muerta tirada en las calles, porque la impresión se escuchaba y realmente se escuchaba. Ok, bueno, aquí Jenny nos está contando una experiencia que justamente, probablemente por eso le gustó tanto a Jenny la novela, ¿no? Ella sí como que nos ha expresado su gusto en repetidas ocasiones. De pronto, todas estas experiencias de la vida de ella, que las encontró reflejadas en el libro, pues la hicieron identificar, y esa es la experiencia de lectura de ella. Entonces, encontró su propia vida, si no reflejada, al menos retratada en algún sentido. Bueno, al menos, o las experiencias que ha tenido, como esto que nos está contando del barrio Ferias. Y probablemente, entonces, esto se una con... Muchas gracias, Jenny. Siempre como que olvido. Es un aporte muy chévere, porque entonces está refutando mi teoría, y eso es genial. Yo estoy pensando aquí como, no, es que esto nunca pasa en Bogotá. Y aquí me están diciendo, Lina me está diciendo, no, sí pasa. Eider me está diciendo, es que esto sí pasa. Y Jenny vuelve y me dice, esto pasa, esto pasa. Sí se encuentran los cuerpos en las calles y demás. Entonces, pues, en ese caso, ¿qué es lo que quiere Mario Mendoza? ¿Contarnos de pronto cosas que pasan todos los días y no somos conscientes? No sé. Esa también es una pregunta que podemos como ir haciéndonos ahí. Bueno. ¿Quién más quiere participar? Ok, vamos a ver el chat. Lina nos dice, cosas que no queremos ver. Oh, esa es una muy, muy buena respuesta. Probablemente lo que Mario Mendoza quiera, o lo que el objetivo de Mario Mendoza sea, mostrar lo que no aceptamos, o lo que nos sale a la luz. O las cosas que solamente conocemos ciudadanos, mostrarlas al exterior. No sé, puede ser todo eso. O las cosas que a pesar de que están ahí, pues, como que no nos gusta mirar, poner los ojos allí. Me parece una muy buena teoría. Luz Marina nos comenta, allí vivían muchas personas que venían de las minas y comenzaron a hacer limpieza social. Uy, sí, esa escena fue durísima. Esa fue una de las cosas que me impactó muchísimo en el libro, respecto al comentario de Luz Marina. Cuando la limpieza va y mata a las mujeres y los niños, ¿no? Esa parte fue bastante, bastante difícil. Muchas gracias, Luz Marina, porque no me acordaba de ese comentario, de esa escena. Gracias por revivir un trauma. Jenny nos dice que no es solamente en las zonas más alejadas, ¿no? Ferias es un barrio muy bien ubicado, es cierto, ¿no? Está entre la calle 68, la carrera 68 y la calle 80. Entonces, sí, es verdad, es verdad. Lina nos dice que es muy duro y uno se volvió hasta insensible. Probablemente sea cierto. Entonces, en ese caso, el libro busque como movernos la sensibilidad un poco, como recordarnos nuestra humanidad y la humanidad de estas personas. podríamos pensarlo por ese lado, ¿no? Como que mostrándonos de cerca la realidad de ellos, nosotros recordemos que ellos también son seres, ¿no? Todas estas son teorías a las que podemos llegar nosotros. Micrófono abierto. Ay, yo quería contar una historia. Dame adelante, por favor. Porque digo que sí es muy cierto y que es, pues en alguna época, eso de la limpieza social fue muy latente en todos los barrios y yo hace varios años estudié en el SENA, ahí en la Jiménez. Y pues ahí estaba el bronce en ese momento. Entonces, yo iba a estudiar y pasaba por ahí y habían, digamos, fines de semana porque yo estudié fines de semana. Entonces, había un fin de semana que uno llegaba y estaba eso lleno, lleno de desechables, toda esa parte de la iglesia y todo eso era repleto, repleto, tenían hasta como kiosquitos y todo ya totalmente invadido, todo eso. Y pasaban, póngase, 15 días y llegaba uno y estaba totalmente limpio. Ya no había nadie, no se veía ningún habitante de calle, no habían kioscos, no había nada, no se veía nadie por ahí. Como cuando los echaron, ¿qué? Los echaron y uno empezó a ver cómo habitantes por todo lado. No, simplemente desaparecían y eso pasaba muy seguido cuando yo estaba estudiando ahí en el centro. Y tu teoría es la mano negra ahí detrás, ¿sí? Obvio, sí, esos se los llevaban en camiones, decían, porque de hecho, pues uno hablaba por ahí con la gente de ahí y que llevaban camiones y los echaban entre camiones y se los llevaban. ¿Y tú qué sentiste cuando leímos esta parte en el libro? Y de pronto, no sé si te acordaste en este momento de tu propia experiencia, pero ¿qué sentiste? No sé, es un escalofrío muy, o sea, pues yo sé que puede ser que sean personas que ya están llevadas, digámoslo así, y ya, no sé, que socialmente no puedan aportar nada, pero pues igual, no sé, son seres humanos, es muy fuerte pensar que las vidas como que valgan tan poco. Muchas gracias, Cindy. Muchas, muchas gracias. No tengo nada que agregar, yo creo que tu comentario es autoconcluyente. Muchas, muchas gracias. Vamos al chat. Nos dice Jenny Villalobos. Para no ir tan lejos, Ciudad Unza, en Suba, Rincón, allá hicieron una limpieza social brutal cuando ella era adolescente. Creo que tienes problemas con el micrófono, pero si pudieras abrir el micrófono y contarnos la experiencia sería muy chévere. Yo también estaba aquí pensando mientras escuchaba a Cindy en mi propia experiencia cuando estaba en el colegio, no sé si de pronto aquí otras personas han pasado por esto, que pasaban como estos volanticos, estas hojitas, diciendo como los niños, los niños buenos, se acuestan temprano si no los acostamos, este tipo de cosas. Micrófono por ahí había. A ver, ya delito el micrófono. Es que estoy de una clínica, me toca salirlo. Ok, ok. Es que resulta que había, en ese barrio, lo dividían, eran dos barrios, pero lo dividían como el jardín infantil. Y resulta que en el barrio siguiente se llama Rafael Díaz. Y en ese barrio había lo peor de lo peor que todo, entonces, de ese barrio se venía en la Ciudad Unza a hacer sus cosas. pues Julián Díaz que me escuchó detenido un trauma, pero resulta que de ese barrio había una muchacha, una niñera, le decían una cocona, y ella me quería matar. ¿Por qué? Porque se enamoró, entonces. yo me acuerdo que una vez me dijo que lo que a mí me había tomado de que ella me matara era que yo estaba embarazada de mi hija. Ya como a los días, si yo estaba todavía embarazada, claro, me mandó efectivamente yo con la limpieza social, matando a mi hermano que le decían orejas, la mataron a ella, mataron un poco de familia y otros amigos de ellos, pero una cosa que de verdad, pues, no sé. Pero digo que más que limpieza social ha sido organizada como lo que es el libro, tiene que ser más cómodo como personas cansadas de que cierto grupito se tome el barrio y quiera hacer y eso hacer. Pero en esos días yo pienso que fue gente del mismo barrio, pero es que hay personas que ven tan alejadas de la realidad que dicen eso no pasa. Pero hay otras que nos ha tocado venir a vivirla y en este momento no lo hacen ni nada. Ok, esta, yo creo que a no ser que alguien encuentre otra situación personal, esta se lleva el premio en mi raro cosómetro en la sesión del día de hoy. Pero wow, pues vemos, ¿no? Como hasta dónde puede llegar la experiencia de un librito para hacernos recordar como estas experiencias o encontrar estas equivalencias en nuestra propia vida. ¿No? Vamos a leer el chat, nos dice Miguel Antonio Casas. Me atrevo a comentar que todo es cierto, ya que leer estas líneas es recordar el antiguo cartucho y la calle del Bronx, calles de dolor y pesadillas e infierno. En cuanto a la limpieza social, es terrible porque en los puentes de la 26 con séptima a la una de la mañana pasaba y pasó un camión y se los lleva. Lo que dice Cindy es muy cierto. Wow, yo creo entonces que de pronto no sé, pertenezco a otra generación que no tuvo que vivir esto o he sido afortunado y no he tenido que encontrarme con esto. Aunque lo que les comentaba de pronto mientras sí crecía sí fui un poquito como vi un poco de esta cara pero una como una cara pequeña una porción muy pequeña. ¿No? Privilegiado y bendecido, sí. Miguel nos dice que aquellos que quienes viven en el centro sí lo viven. de pronto sea eso también. Sea una situación generalizada en algunas partes. De acuerdo con Jenny nos dice Luz Marina sí, creo que es una situación bastante conmovedora e impresionante. Genera como esta conmoción un poco de wow, increíble que realmente cosas como estas sucedan y probablemente sigan sucediendo todos los días y no nos enteremos o no las veamos como nos decía Lina. Nos insensibilicemos un poco frente a estas cosas. Bueno, no sé si alguien tenga algo más. Tengo aquí una lectura que me gustaría compartir con ustedes pero no sé, no me gustaría pasar a la lectura sin antes asegurarme después de que he escuchado y leído los comentarios de todos. Entonces, no sé, la regla de los cinco segundos y cambio de pantalla. ¿Listo? Vale, entonces resulta que pues como ustedes saben me gusta buscar, ¿no? Enterarme de cosas, leer, por supuesto, y me encontré con una reseña del libro de Scorpion City y es una reseña muy afortunada porque no es una reseña actual, es una reseña del año 1998, el mismo año en el que se publicó el libro. Entonces podemos enterarnos de cómo fue recibido el libro en ese momento y podemos como contrastar cómo lo percibían en ese momento y cómo lo estamos concibiendo nosotros acá casi 22 años después. Entonces, les presento este artículo que se llama Bogotá, Ciudad de Scorpión del 19 de octubre del 98 escrito por Fernando Gómez. Esto lo voy a leer así, es muy cortico para que veamos, veamos estas impresiones que tenían en ese momento. Colombia alcanzó otro Guinness record. Perfecto. Esto, un ataque de cinismo. En la calle del Cartucho han caído más personas que en cualquier calle de Sarabejo o Bagdad en la guerra del golpe. Mario Mendoza lo sabe. Su segunda novela, Scorpio City, es una radiografía de la Bogotá criminal, un aullido. En esta ciudad, a diferencia de las películas gringas, no habían buenos y malos, solo animales que intentaban defender sus madrigueras, el hueco donde gastaban sus noches y sus días. Por Fernando Gómez, redactor del Tiempo. Scorpio City es una novela policiaca, una novela pulp, este tipo de clásico amarillo escrito por monstruos como Raymond Chandler, que se lee en menos de tres horas y en una sola sentada. Bueno, nosotros nos vamos tres semanas. La historia es un thriller hiperviolento que involucra a un asesino en serio, el astrólogo, que siguiendo el llamado de una secta religiosa, asesina prostitutas en el orden de los signos del Zodíaco. El investigador del caso se llama Leonardo Sinisterra, puma piel roja y en el camino de su decencio hacia este mundo tendrá aliados tan poderosos al mejor estilo del cómic como el apóstol, un asesino de asesinos, prostitutas y finalmente los caballeros del cartucho, sus salvadores. Mendoza, autor de la ciudad de los umbrales y el libro de los cuentos La travesía del vidente, no imaginó la historia, se la encontró en un prostíbulo del centro. Y ese es uno de los atractivos de la novela a pesar de toda la carga de ficción que le inyecta Mendoza, como un enfrentamiento a balazos entre los indigentes y los cuerpos de limpieza social. El origen del argumento está en un caso real y los ambientes, los olores, la textura de los harapos que se repasan en cada página vienen de un contacto directo. Mendoza es un visitante fiel de los prostíbulos. Durante sus años de universitario conoció lo que había detrás de las puertas de un inquilinato. Ha sentido el calor de un teatro en el que se reúne una secta y durante un año escuchó las historias del cartucho. Celia, la prostituta que aparece en la novela me contó la historia. Era la historia como escritor. Estaba buscando hacía mucho tiempo. En la ciudad de los umbrales me hundí en la mezcla de la literatura con la teoría. No funcionó. Esta mujer me contó la historia de Sinisterra. Ese nombre ese no es su nombre real y yo simplemente la escribí. Sin embargo, antes de meterse de lleno en el proceso de escritura, Mendoza se dedicó como si fuera un sociólogo a estudiar los ambientes en los que transcurría la tragedia de su personaje y cuando estaba escribiendo en la noche acompañado de un radio apareció un personaje que le da el toque de humor necesario a la novela. El Negro Urrutia, el locutor de la hora del misterio, un programa al que llaman los noctámbulos chiflados. A través de este personaje y específicamente de sus oyentes, Mendoza también se desahoga de Colombia. Cada personaje tiene una queja contra el Estado, contra los políticos, contra Lampa, contra los paramilitares. Sí, hay quejas, pero las quejas, los aullidos de Scorpio City no están bajo la forma de un discurso pamfletario. Están camufladas, están camufladas, perdón. Cuando estuvo en el cartucho, el lugar al que finalmente va a parar el héroe de la novela, escuché historias de limpieza social, de matanzas. La culpa, ay, perdón, me apareció aquí una ventana, perdón, 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 perdón. Ya. La culpa de esta novela no es que yo simplemente voy como un observador y luego me marcho. Pero ahí está la novela, con algunos logros estilísticos como el uso de la segunda persona en dos capítulos claves y ante todo como un retrato típico colombiano con todas sus caras, un retrato cubista de la ciudad latinoamericana que crece sin orden y que alcanza sus límites estéticos propios. Una de las partes más inteligentes y literariamente bellas de la novela es un recorrido a través de todos los sentidos por el mercado de San Victorino. Una joya en medio del pesimismo. Ahora, a las puestas del tercer milenio, la ciudad tercermundista es el arquetipo, caos, violencia, cordones de miseria, vagabundos, nómadas en busca de alimento, niños asesinados y asesinados, asesinos y asesinados, habitantes de las alcantarillas, multitud de dementes por las calles. Nosotros ya nunca seremos como París o Nueva York, sino al revés. Ellas cada vez más se parecen a Bogotá, a Río de Janeiro o a Ciudad de México. Y la historia, la trama, Mendoza también escribió la respuesta casi a manera de epílogo. En un país con el 90% de impunidad, una novela policiaca con final feliz es pura literatura fantástica. ¿Qué tal esa reseña? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o nada que ver o su experiencia les dicta otra cosa? Porque el escritor aquí es muy apasionado por lo que escribe, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? Yo, yo quiero hablar. Adelante. Pues a mí me parece que él sí tiene toda la razón. O sea, pues como ya lo habíamos dicho antes, él hace un recorrido muy bonito por Bogotá, pero también hace ver esas cosas malas que habían. y lo que me parece más triste es que uno lee la novela y es algo que pasa ahora mismo, o sea, que han pasado 20 años como dices tú y realmente lo que ha cambiado es muy poco, ¿sí? Seguimos viendo violencia, prostituismo, o, bueno, ¿cómo se diga? ¿Sí? Prostituismo. Prostitución. Prostitución. Perdón. Bueno, vemos, pues, como veíamos limpieza social, personas en las calles, asesinos en serie, todo se sigue viendo, o sea, sigue pasando a pesar que no tenemos ya a calle el cartucho ni bronce ni él ni nada, entre comillas, sigue pasando, o sea, ahora lo que yo pienso es que ya no está concentrado en una sola parte de Bogotá, sino que ahora está repartido en toda Bogotá, en todo lado ahora pasa eso. O sea, que para ti la novela no ha perdido actualidad, o sea, en este momento se sigue leyendo igual que como se leyó hace 22 años. Pues, no creo que se siga leyendo igual, no creo que se siga leyendo igual, porque igual las vivencias que tenemos ahora son distintas, pero de fondo, digamos, lo que él trata, como decía, de la violencia y hay todas situaciones fuertes que él trata, son cosas que siguen pasando. O sea, digamos, sí hay partes en las que uno se siente muy aquí, pero hay otras que uno sabe que ya no es igual, como hablábamos, digamos, del panorama que él da al centro, pues ha cambiado mucho, estéticamente, pero en el fondo todos sabemos que sigue habiendo prostitutas y sigue habiendo venta de drogas y sigue habiendo todo, es lo que está más bonito. Ok, creo que te entiendo. Listo, Sine, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos al chat. Lina Malaber nos dice, sí y no, lo del negro urrutia definitivamente no pega, pero de resto siempre se ve la realidad. Ok, aquí Lina detestó el negro urrutia no le gustó ni cinco y eso que me esforcé por hacerlo ameno, ¿no? Bueno, Luz Marina nos cuenta, la historia se repite y las necesidades sociales aumentan, pareciera que también estamos hablando como una especie de eterno retorno, ¿no? Como de eterno retorno, como que volvemos a lo mismo, como que las cosas no avanzan de alguna forma, ¿no? Sí, yo también pienso que por ahí va la cosa, según lo que nos está diciendo Luz Marina. Tiene y nos dice, es un círculo de corrupción que solo cambia de nombres, pero es exactamente igual. wow, esta novela entonces nos dejó como con un sabor como amargo, ¿no? Como desesperanzado un poco de nuestra sociedad. Bueno, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que comentarnos sobre su propia experiencia, sobre su experiencia de vida y sobre la lectura de la reseña? Por ahí escuché un micrófono. Bueno, mientras se animan a abrir el micrófono, leo aquí lo que nos dice Lina en el chat. La historia se repite a sí misma y más cuando se tiene tanta desinformación e impunidad. No sé ustedes qué piensan, pero parece casi como si inclusive la situación pareciera un poco más cruda, ¿no? Porque a pesar de que tenemos acceso a la información, acceso a estas tecnologías que son tan impresionantes, parece que los círculos de corrupción como que hubieran aumentado o se hubieran especializado, ¿no? Bueno, esa es como mi opinión, una reflexión que me vino a la mente en este instante. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar, algo que quiera comentarnos sobre el libro, sobre su percepción, sobre algo, ¿no? Porque pues hoy la sesión no va a durar así como la hora y media que veníamos acostumbrados, ya vamos llegando al final, al menos según mi propuesta, no sé si alguien tenga algo más que comentarnos, algo más que quiera decirnos. Buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. No, pues, ¿qué les puedo yo decir? Que el libro me llevó a recordar historia, yo ya soy de la tercera y cuarta edad y me llevó a recordar mucha historia. Vivía durante mi adolescencia y parte de mi juventud no, todo lo que se vivía en el centro, en el antiguo cartucho, después la calle del Bronx. Pasar por estas calles era cosa impresionante, créanme que en varias oportunidades pasé por la antigua calle del Bronx, del cartucho, el Bronx, no tuve la oportunidad de entrar solamente verlo de lejos porque no permitían la entrada, la verdad, entrar allí era difícil porque había mucha, los mil ya no dejaban entrar, pero el antiguo cartucho, sí, el antiguo cartucho no podía entrar, caminar y era terrible, terrible, verdad, y en varias oportunidades sí tuve la presencia lástima que en esa época yo, los celulares no tenían cámara y tener un celular era un privilegio, o sea que yo andaba sin ello, pero sí fui testigo del camioncito, lo que les escribí, sí fui testigo de ello, fui testigo de calles de prostitución en el centro que existieron sobre la séptima que pues ahora se derrumbaron y se formó la nueva Santa Fe, una organización, pero sí, todo eso existió y fue verídico, entonces por eso digamos esto que escribió él es la historia viviente de una Bogotá oscura, una Bogotá que hombre, Dios que ahora que no, no se regrese, pues ahorita se está repitiendo, la historia se repite desafortunadamente no sé no sé por qué, se repite en la nueva Santa Fe o en el barrio Santa Fe y se repite en los alrededores de de estas zonas, pues lamentablemente sí se repite, entonces sería mi aporte, ¿no? y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias Miguel, buenas tardes de nuevo, yo estaba aquí escuchando con mucha atención lo que nos estaba comentando porque pues yo creo que pues mi experiencia no me lleva a esto, de pronto por eso también mi experiencia con el libro no fue como de la misma forma y esto es lo que nos impliquece porque yo no tuve esta cercanía con estas realidades, yo creo que se notó hace un momento cuando hablaba y estaba explicando mi teoría de como estas cosas no pasan en Bogotá porque mi experiencia me dictaba eso, ¿no? Pero aquí con lo que nos está comentando Miguel con lo que nos ha comentado Cindy y también lo que nos ha comentado Jenny pues esto es un choque para mí y espero que también haya sido un choque para de pronto como que aquellos que no teníamos percepción de esto y me puse a mirar aquí mientras escuchaba hablar a Miguel y me puse a buscar imágenes del cartucho y bueno la verdad se quedó muy como impresionado quiero mostrarles una imagen porque de una pensé en la novela de verdad o sea de forma inmediata pensé en la novela viendo esta esta imagen pensando un poco en lo que hablábamos con Lynn hace un momento ella decía como no de pronto la parte de los francotiradores y de y de la de los de los hombres armados en el cartucho o sea como muy muy fantasiosa y nos encontramos con esta imagen y pues pues bueno no es una sola fotografía pero pero nos hace pensar que de pronto la cosa no no es tan fantasiosa ¿no? bueno esa es como mi experiencia realmente creo que mi experiencia se enriqueció escuchándolos a ustedes muchísimo porque estoy descubriendo un pasado que yo no conocía de este centro que tanto quiero pero bueno no sé creo que que Miguel fue como la última persona que se animó a decirnos algo bueno Jenny nos escribió por el chat perdón ah alguien me abrió el micrófono adelante sí quiero decirles que eso se escribió hace 20 años pero si no quiere conocer y ver que eso no ha pasado que se sigue viviendo solamente hace una vuelta por Santa Fe por la 19 por la 22 y todo lo que dice ahí se sigue viviendo o sea que está un poquito más escondido y ahorita con toda esta gente que llegó de Venezuela está todavía peor esto entonces no se ha terminado a pesar de que a pesar de que ha pasado 20 años sigue igualito solo que de pronto el gobierno o algo lo quiere ocultar o nosotros mismos no queremos como meternos en la idea que eso sigue ocurriendo y sigue muriendo gente por cuestiones de droga siguen tipos que van una vez a a estos sitios donde están esas señoras pues no no tienen más que hacer les toca trabajar de esta forma y van a encontrar las mismas historias que han sido obligadas o que no hubo más que hacer y les toca ponerse a trabajar van tipos también a hablar con ellas y algunos que se enamoran que les prometen no sé qué mil cosas para sacarlos y después ya se dan cuenta que eso no es cierto o sea si yo voy a un sitio y conozco una persona así la saco de allí yo voy a pensar que en cualquier momento va a tomar el mismo camino entonces lo que le dicen lo que le dicen a esas personas es mentira solamente es por el momentico ni nada entonces si quieren saber que eso existe nomás es ir un momentico allá a la 19 con 22 y lo verá que todo lo que dice es cierto y se está viviendo todavía uff comentario pesado ¿no? el que nos aporta quizá que me parece muy muy bueno porque porque trae a contexto el material la lectura la está trayendo aquí al plano de nuestra realidad llamámoslo así de esta forma y me hizo pensar muchas gracias Isaac porque me hizo pensar en una cuestión y es como de pronto también era una denuncia ¿no? lo que pretendía a Mario Mendoza denunciar esta situación justamente bueno para saber que quería él pues nos tocaría como algún día tener la oportunidad de conversar o mirar si he hablado de esto aunque yo pues he hecho el esfuerzo de buscar y no he encontrado y para terminar y para decir lo que decía creo que Lina no sabemos en qué momento la gente se está cansando mucho o sea uno no puede salir ya al parque porque los chicos se están fumando marihuana entonces no sé en qué momento yo sé de pronto ojalá que no pase pero la gente está cansada y va a tomar la decisión de que no esto se está saliendo de las manos y las autoridades no están haciendo nada entonces ¿qué hace? la gente se cansa y empieza a hacer grupitos y hacer limpieza y lo malo es que hace es que hay gente que no nada tiene que ver con la cuestión pues pues en lo personal espero que no pase porque bueno yo como muy ingenuo considero que pues las bueno esto es mi mi percepción ¿no? y aquí como para como para hablar de lo que está diciendo Isaac que pues que el aparato estatal debería como ocuparse de eso ¿no? no 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 recaer esto en manos de civiles pero bueno esperemos que no ocurra que la historia no se repita como bien nos han dicho si bien pues se está repitiendo esta esta tragedia humana de este tipo de realidades que estamos viendo pues esperemos que al menos las tragedias de las matanzas y las masacres pues que ocurren todos los días esto sí lo sé todos los días ocurren masacres en nuestro país pues que no sean al menos de estas personas que que no tuvieron otra opción probablemente o terminaron allí por desventura pero bueno esto es como como muy 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 a tono personal volviendo al chat nos dicen que Lina Malaber nos dice que ah mentiras ya leímos este comentario Jenny nos dice que puede que exista mucha gente que tenga información para hundir cabecillas pero pues por supuesto es es bastante riesgoso asimismo nos agrega otro comentario nos dice como que esto que estamos viendo no es fantasía ¿no? no más habría o basta con ver con lo que encontraron en el Bronx bueno si no pues miran como en YouTube y encuentran mucho de esto del Bronx y Lina Malaber nos dice que ah bueno sobre el comentario que acabo de hacer sobre las masacres pues que probablemente esto siga ocurriendo eh bueno entonces como como dando cierre me encanta que tengan ganas de seguir hablando no sé si alguien tenga ganas de decir algo más antes de continuar siempre quiero estar seguro de que de que han expresado con suficiencia eh lo que sintieron o lo que quieren decir sobre el libro listo entonces para continuar con esto y esto ya es una especie de encuesta no hemos hecho encuesta este semestre decidí como que no eran como tan necesarias de esas encuestas y preferiese solamente una encuesta por libro entonces vamos a volver a menti.com utilizamos exactamente el mismo código 719759.5 si están allí en menti.com solamente es que pues respondan son tres preguntas muy sencillas este sí y no listo entonces son muy muy ok espero igual pues entonces la idea son tres preguntitas donde yo voy a preguntarles sobre sobre su perspectiva del libro no más tres preguntas muy sencillas si alguien tiene algo más que comentar pues esperamos al comentario y ya como parte final de la sesión del día de hoy hoy nos ve más bien rapidito el código nos dice Lina 719759.5 y ya como actividad final para hoy vamos a elegir nuestra segunda novela para la segunda parte de nuestro club de lectura en este segundo semestre del 2020 entonces ya hay dos personas conectadas esperemos a ver tres personas tenemos a una bandera el trébol de cuatro hojas tenemos un volcán en erupción vamos a ver cuántas personas más llegan para para yo poder digamos saber conocer su percepción llegó una cabra ok y se nos fue ah no llegó la bandera bueno hace un momento hace un momento en la pregunta anterior solamente cuatro personas respondieron no sé si si más personas se vayan a conectar pues teniendo en cuenta que solamente fueron cuatro personas anteriormente no sé si cuatro personas se vayan a conectar ahorita no sé qué hacer si esperar un momento más o pues pues hacerlo con los cuatro que se conectaron ánimo porque somos 15 y vamos cuatro sí eso es lo que estoy viendo ¿no? 15 y solamente cuatro todos los demás entran a la sesión y se alencian el sitio es que estoy dando el celular ok pues bueno ¿no? ya pues nada vamos con estas cuatro personas son tres preguntitas muy sencillas no es de puntaje es sobre todo para conocer su percepción y su experiencia lectora digamos que es lo que lo que más me interesa en esta sesión es conocer su experiencia con la lectura entonces vámonos pues empecemos con ustedes cuatro la pregunta es muy sencilla no hay preguntas no hay respuestas correctas solamente respondan ¿este libro te motiva a seguir leyendo? falta una respuesta bueno el tiempo se acabó vamos a ver las tres personas nos votaron que sí eso me alegra mucho de veras de veras me alegra muchísimo que el libro los haya motivado a seguir leyendo veamos pregunta dos de tres ¿tuviste interés de finalizar este libro? las cuatro respuestas ya ya tenemos aquí una persona que nos dice no y tres personas nos dicen sí sí qué chévere qué chévere Diego nos dice que no ha podido ingresar changos bueno entonces esperemos que si puedan ingresar al menos a la última pregunta que es la elección del material ¿vale? para que ahí si voten todos ahí si de veras necesito que me ayuden con la votación para que no no elija una minoría el material que vamos a leer ¿no? entonces para la elección del libro sí sería muy 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 chévere sigue siendo el mismo código para que se conecte ¿vale? entonces dale Diego a ver si puedes conectarte para que pues entre todos elijamos el material siguiente y última pregunta ¿le recomendarías a alguien más este libro? y ya las cuatro personas votaron cinco uy alguien más conectó qué chévere cuatro personas dicen que sí recomendarían el libro y ya me imagino quién no recomendaría este libro ok ya me imagino quién no recomendaría este libro bajo ningún concepto bueno como se fijan lo que yo quería era como tener la certeza de que pues elegimos un buen material de que estuvimos a gusto con el material bueno ya vimos que alguien no se sintió a gusto con la lectura pero nada la idea es que que pues podamos expresar justamente también esto el desagrado también hace parte de nuestra experiencia lectora nosotros podemos empezar a construir nuestro propio criterio para elegir nuestras lecturas qué nos gusta qué no nos gusta por qué nos gusta esto por qué no nos gusta listo no sé si alguien tenga algo más que le gustaría decir voy a ser muy como muy insistente en esta cuestión antes de que ya digamos lo que les comento como parte final de de la actividad pues elijamos cuál va a ser nuestra próxima lectura para para iniciar el siguiente el siguiente en dos semanas ya iniciaríamos con este material entonces reitero la próxima semana no no tendríamos lectura sino para el voy a darles la fecha exacta como para que lo tengamos en cuenta para el próximo viernes que es 11 de septiembre no tendríamos una una lectura sino yo prepararía una actividad para que pues tengamos un espacio de como de esparcimiento de ocio pero ya para la semana del 18 para el viernes 18 ya entraríamos hablando de el libro que elijamos el día de hoy vale para que lo tengamos muy en cuenta antes de que de que elijamos la obra creo que deberíamos concluir la obra en sí no entonces no sé si alguien quiera concluir desde su perspectiva toda la obra todo en general todo todo lo que hablamos personajes los las voces de los narradores las acciones el final como inicia todo alguien se animaría a hacer esta esta conclusión bueno listo entonces voy a intentar como recoger un poco lo que lo que hablamos no hablamos de de Bogotá de que Bogotá es como el personaje principal pareciera ser casi de esta novela a pesar de que no tiene diálogos pues parece que como que la naturaleza que nos retratan ahí es es ah bueno Lina nos dice que ella hablaría mal del libro entonces como que no Merita yo voy a hacer como un balance de lo que hemos dicho entonces hablamos muchísimo sobre sobre esta Bogotá ¿no? sobre si es una Bogotá real si es una Bogotá fantasiosa si es una Bogotá literaria acordamos que retrata de una forma bastante vívida estos escenarios que son como tan tan cercanos a muchos de nosotros para otras personas que de pronto no conocen esta Bogotá o la Bogotá que nos cuenta Mario Mendoza fue una experiencia casi sorprendente encontrarnos con toda esta realidad hablamos un poco de que también tiene como estos tintes a género de policía hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la actitud del personaje como que todo el tiempo estaban tristes no les gustaba mucho esto como que ese tono depresivo no es lo que lo que les hubiera gustado encontrar otras por otro lado también hablamos de cómo nos imaginamos a Sinisterra hablamos de que de pronto tendía un poco el aspecto de Robinson Díaz en la gente del Universal hablamos por supuesto de sectas hablamos también un poco de qué no nos gustó y en este aspecto yo creo que una de las cosas que más sobresalió sobre qué no nos gustó para nada en la novela por más de que la reseña lo excuse o ya encontremos como que algún tipo de explicaciones a este hecho de la emisora es como muy generalizado el desagrado que produjo estas narraciones estas como inclusiones de la voz del negro Urrutia como que no le encontramos mucho sentido que nos pareció un poco agregado como sin razón de ser esa fue como la percepción generalizada aparentemente lo que más nos gustó esto digamos de forma generalizada fue como el final del libro el narrador fue una de las cosas que más llamó la atención las acciones el final inesperado el final de los personajes y pues que todo esto todo esto nosotros lo podemos traducir a nuestras propias experiencias de vida nosotros como que encontramos de alguna u otra forma en alguna medida encontramos ecos ecos de esa Bogotá y de estos personajes que nos están contando en Scorpio City los encontramos en nuestro en nuestra propia vida como complemento a lo que nos está a lo que estoy diciendo aquí Jenny nos está comentando en el chat que a ella le hubiera gustado que la secta cayera y se revelaran las verdaderas mentes criminales que estaban detrás de todo yo también tenía un poco como esa expectativa como Jenny esperaba como de pronto un final feliz ¿no? o si no un final feliz un final alentador o si de pronto sea como el término pero probablemente eso hubiera hecho de Scorpio City una novela diferente ¿no? que se hubieran encontrado los culpables de pronto estuviera traicionando un poco como toda la demás novela ¿no? pues puede ser pero sí hubiera sido chévere Jenny Villalobos dice que para ella para su experiencia de lectora lo que la desanimó y lo que no le gustó así mucho fue como que no cayera la organización sí sí eso también tiene algo como desalentador no solamente con el libro sino como con la realidad misma bueno muchísimas gracias de veras de veras es muy gratificante compartir con ustedes esto lo que les comento lo digo lo digo lo digo muy en serio para mí mi experiencia como lector de este libro se ha enriquecido muchísimo con todo lo que ustedes han dicho con sus propias experiencias yo confío que mi experiencia como lector y la experiencia de todos los que nos hemos reunido alrededor de este libro pues haya nos haya ayudado de alguna forma a construir nuestra experiencia lectora a través de este libro y si algún día vuelve a cruzar nuestro camino podamos recordar pues esta actividad que realizamos aquí en el club de lectura entonces de veras muchísimas gracias y ahora sí vamos a elegir material espero que todo el mundo esté súper súper pendiente menti.com el código ya lo tienen para que elijamos la lectura ya ahora sí vamos a elegir nuestra próxima lectura recuerdo cuáles son las lecturas que tenemos como parte de este plan lector que propuse cuando iniciamos este semestre entonces teníamos la novela corta colombiana y las propuestas eran Scorpio City justamente el que acabamos de leer también tuvimos dentro de este plan lector la hojarasca de Gabriel García Márquez y recuerdas Juana de Elena Iriarte entonces a votar menti.com creo que nuestra compañerita Esmeralda muy amablemente nos facilitó el link de acceso en el chat de la reunión para que puedan intentar conectarse a través desde desde de este link para que pues podamos votar es lo que quiero que somos 14 pues que hayan 14 votos bueno creo que en realidad somos como 12 conectados porque yo estoy dos veces entonces teníamos como 12 conectados pero pues que si tengamos esta cantidad de votos para que sea una una elección real no eso eso sería buenísimo buenísimo nada mientras los que ya se conectaron pueden ir 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 votando sin temor y ya ocho bien perfecto ya casi ya casi llegamos otra vez Esmeralda muy amablemente nos ha compartido el link muchas gracias Esmeralda te mereces un corazoncito pero hoy no tengo cámara entonces estoy haciendo corazoncito pero no me ves lo más chévere de Mentimeter es que esta votación es esta votación es es sinónima digo anónima entonces no vamos a enterarnos de quién votó por qué entonces por ese lado súper chévere vamos nueve ya casi ya casi faltan tres votos tres votos con que lleguen a diez lo voy a tomar como mayoría y ya o sea falta un bótico más y ya mientras tanto yo les cuento les recuerdo también lo que teníamos como en el tintero yo les había comentado que sería muy muy chévere que para el final del club por allá en noviembre todos tengamos una propuesta como como que nos quedó del club de lectura de alguna forma y esto lo lo representamos con alguna muestra artística o creativa entonces yo proponía al inicio de la de la primera sesión puede ser un dibujo puede ser un escrito puede ser un video puede ser un audio pero si sería muy chévere como que pudiéramos recolectar todas estas muestras de nuestra experiencia dentro del club y estas mismas muestras pueden ayudarnos a elegir quien quien merece el premio quien merece el libro pues que el club de lectura pues va a regalar a final de año ¿no? sería entonces muy chévere como que lo contemplen ahí lo tengan no lo no lo pasen como de agache no lo no lo no lo echen en saco roto listo tenemos 10 respuestas vamos a ver Lina ¿qué libros quieres leer antes de revelar los resultados? ¿qué libro te gustaría leer? y Lina no nos habla bueno alguien que me diga ¿qué libro le gustaría leer? antes de que yo muestre Esmeralda nos dice que a ella le gustaría que le diéramos ¿recuerdas Juana? vamos a ver vamos a ver ¿quién más? ¿qué otro? ¿quién más? Jenny dice ¿recuerdas Juana? bueno vamos a ver yo creo que ya los puse a aguantar mucho vamos a ver ¿cuáles son los resultados de de la votación? Lina también dice ¿recuerdas Juana? ok vamos a ver ¿recuerdas Juana? vamos a ver vamos a ver ¿qué ganó? pues los resultados aquí están bien claritos vamos a leer ¿recuerdas Juana? de Elena Iriarte esto me gusta digamos que la elección haya haya quedado así porque podemos hacer un viaje en el tiempo en la literatura colombiana Mario Mendoza escribió o publicó ¿recuerdas? perdón Scorpio City en el 98 ¿recuerdas Juana? escribe o publica el libro en el 75 y La hojarasca de Gabriel García Márquez se publicó en el 55 entonces leyendo las novelas de esta forma en la que lo venimos haciendo hacia atrás en el tiempo pues nos va a permitir un poco ver cómo estaba la literatura de Colombia en diferentes momentos entonces oficial ganador ¿recuerdas Juana? de Elena Iriarte este documento solamente lo tengo en formato PDF no lo tengo en formato EPUP entonces me disculpo por quienes prefieren leer en EPUP yo soy uno de ellos pero pues nos va a tocar como hacernos a la idea de que nos tocó leer en PDF a no ser que alguien lo encuentre en EPUP y no los pueda compartir yo comparto el material por el WhatsApp de el club de lectura si hay alguien que de pronto no está bueno nos dice que lo podríamos pasar por calibre bueno podríamos podríamos intentarlo si se pone la 10 y lo hace y nos comparte el EPUP genial yo no me enojo de pronto no sé si alguien si alguno de los que están aquí presentes no esté en el grupo del WhatsApp del club de lectura para yo pasar de una vez el link y pues si se quiere unir por supuesto pero antes de irnos tenemos una cita más yo tengo como mil citas con ustedes en todos los en todas las sesiones hay como mil cosas alguien escribió en el chat vamos a ver pregunta claro adelante ¿cuál es tu pregunta? bueno mientras Janice nos formula la pregunta a través del chat voy a compartir con ustedes ah la los marinos nos dice que no está bueno ya voy a pasar entonces el link del grupo de WhatsApp para que para que aquellos que de pronto no están dentro del grupo y pues estén interesados en unirse al grupo pues puedan unirse a través del enlace entonces un momentico ya estoy aquí en WhatsApp web generando el link para que se unan pero pues mi celular mi computador acaba de sufrir pánico escénico y no quiere colaborar o si alguien también creo que no sé si alguien más tiene el acceso o puede compartir el ah bueno ya 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 lo logré lo logré que no panda el cúnico entonces voy a compartir el enlace aquí por el chat para que se unan quienes están interesados y aún no hacen parte del grupo por un lado muchas gracias Luna Marina por comentarme y por otro lado Jenny nos comenta si este libro es del género que le gusta a cada uno o es al azar pues yo estaba pensando en la posibilidad de regalar una de las tres novelas que leímos es una opción no es no es como la decisión final o pues como todo en esta vida es negociable entonces pues podemos negociar qué material se obsequia claramente entonces eso pues está como todavía por decidirse pero pero si no eso lo vemos igual tenemos tiempito de aquí a noviembre ¿no? para mirar qué material se obsequia antes de irnos la lectura la lectura para susurrar al oído que siempre compartimos en este club de lectura porque es como nuestro servicio pegadito nuestro hijito aquí en el club de lectura con el susurro de esta semana ¿no? entonces los dejo con este susurro lecturas para susurrar al oído una actividad del club de lectura de Crayusta Don Quijote Rockstar cuento de arena de Jairo Aníbal Niño un día la ciudad desapareció de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo lecturas para susurrar al oído una actividad del club de lectura de Crayusta Don Quijote Rockstar bueno a mí me encanta este espacio de lecturas para susurrar al oído por eso siempre lo promociono por acá mañana sale un nuevo audio espero que les guste mucho y con esto creo que podemos pues dar como final finalizada de dar por vista Mario Mendoza Lina celebrará enormemente porque ya no vamos a leer a Mario Mendoza de pronto otras personas dirán como yo quería seguir leyendo Mario Mendoza bueno pues podemos hacerlo después una cosita Julián los libros que están colocando en lecturas para susurrar al oído los tenemos en la biblioteca es que como son lecturas así como son micro relatos en realidad no están siendo tomadas de las fuentes de la biblioteca como de acceso libre ah ya es que pensé porque si lo tenemos nosotros se podría el número de topográfico pero yo creo que es como para el otro año que ya los chicos puedan ingresar cierto sí es una buena idea que podríamos sí podríamos revisarla claro que sí bueno muchas gracias Isaac Lina me nos dice que efectivamente está celebrando vuelvo a poner acá para que lo veamos como última imagen el ganador de nuestra sesión del día de hoy muchísimas gracias a todos los participantes un abrazo fraterno gracias por acompañarme y acompañarnos entre todos en esta lectura en esta experiencia de lectura este es para mí el término más adecuado es el es la experiencia de lectura nos vemos dentro de ocho días esta semana pueden descansar de la lectura yo por otro lado no puedo descansar tengo que preparar la actividad para dentro de ocho días nos vemos dentro de ocho días recuerden seguirnos en redes sociales como arroba crayusta bogotá nuestras redes son facebook youtube instagram y twitter un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de ocho días adiós a todos y nos vemos en el próximo